Siete ya con treinta y cinco minutos, hora de ir por supuesto rápidamente con toda la información del clima, la temperatura continúa en los veintiún grados centígrados, ligeramente fresca, si es que bueno, hay que abrigarnos, tenemos la humedad del cincuenta y siete por ciento, excelentes condiciones de cielo, regresa por fin la estabilidad a Monterrey y a la mayor parte del país, pero ahorita les tendré con muchísimo gusto, mucho más detalles, el viento por momentos hasta trece kilómetros, soplando desde el sur sureste y la presión en los mil veintiún milibares esta tarde ya no. El día de mañana que apenas es martes, cielo completamente despejado como les comentaba, regresan los días pues muy estables, se alejan completamente las lluvias, tenemos la mínima en los trece grados máxima en los veinticinco grados centígrados, miércoles mitad de semana además del jueves también, días muy soleados las máximas en los veinticinco grados, las mínimas en los catorce, si es que las temperaturas van de muy agradables o ligeramente frescas y al parecer bueno, no vienen grandes cambios, todo lo contrario, se mantiene el cielo despejado. Para este inicio de fin de semana con la máxima muy agradable en los veintiséis grados centígrados a partir del sábado, domingo además de inicio de la próxima semana, algo de nubosidad baja presente, nos estará acompañando por supuesto aquí en Monterrey y tenemos las máximas en los veinticuatro grados que descienden ligeramente y probablemente el martes de la próxima semana desciendo un poquito más la temperatura con un cielo un poco más cerrado, lo que se registra en estos momentos, bueno es un cielo cerrado pero todavía sin probabilidad de lluvia, cualquier cambio muy atentos, con muchísimo gusto los mantendré informados, la máxima en los veintidós mínima en los quince grados centígrados. Vamos con la imagen de satélite, como podemos observar regresa la estabilidad, el clima seco para la mayor parte del país, las temperaturas van de muy frías en algunos puntos del país, pero ahorita vamos por supuesto muchísimo más a detalle con algunos puntos, una banda de nubosidad aquí la podemos observar en el sureste, sur y parte de la península de Yucatán, que es lo que estará generando algunas tormentas eléctricas, lluvias e inestabilidad para estos estados, así es que mucho ánimo, pero cuídense mucho, hay que disfrutar esta semana, hay que cargar el paraguas, vamos por lo pronto con la región noreste el día de mañana, cielos completamente despejados, tenemos las máximas que van desde los veintisiete grados, veintiséis para Saltillo, Ciudad Victoria también veintiséis grados, Matamoros veinticuatro, igualmente para Tampico veinticuatro como máxima temperatura, con gran estabilidad, Tampico se pueda presentar algo de nubosidad, así es que pues bueno, pues días muy agradables a disfrutar mucho, como les comentaba desde el inicio de esta sección, o vienen grandes cambios, se mantienen las temperaturas muy agradables o ligeramente frescas, pero el día de mañana en Cancún, también gran estabilidad, así es que mucho ánimo a disfrutar por allá de la playa, un saludito y un beso muy especial para todos los que nos sintonizan por el ciento cuarenta y dos de Sky, con la máxima en los veintinueve grados centígrados, Mérida, Hermosillo, para Villahermosa y Tuxtla Gutiérrez, como les comentaba, debido a esta banda de nubosidad, alguna nubosidad baja presente, con también probabilidad de precipitación y las máximas temperaturas se mantienen elevadas, así es que mucho bochorno que esperemos que rápidamente se disipe, para que disfruten esta semana, Mérida con treinta y tres grados, Villahermosa treinta y uno, Tuxtla Gutiérrez, la temperatura muy fresca, mínima en los quince, máxima solamente, en los diecinueve grados centígrados, Oaxaca dieciséis, también temperatura muy fresca, así es que a cuidarnos muy bien, porque viene el rebrote de la influenza, así es que hay que tomar muchas vitaminas, y por supuesto, si se presenta la lluvia, a extremar precauciones, a utilizar el cinturón de seguridad, y manejar a muy baja velocidad, que eso es muy importante, hay que cuidarnos muchísimo, y en Huatulco, todo lo contrario, cielo despejado con veintiséis grados centígrados, como máxima temperatura. La puesta del día de mañana, a las cinco con cincuenta y ocho, y nuestra fase lunar actual, la hermosísima luna llena, que ingresó el día de hoy, lunes dos de noviembre, a la una de la tarde con trece minutos, a la una de la tarde con catorce minutos, y la próxima, muy atento, será una hermosísima, pues bueno, se las tengo en un ratito más, porque se cambió la gráfica, pero no importa, así es que muy atentos, porque aproximadamente a las ocho, que iniciaremos la segunda hora de este espacio informativo, les tendré la próxima fase lunar, se los prometo, les mando un besito, y continuamos con mucho más de las noticias.